¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, ¿a qué me habéis jodido? Sabéis que lo dejamos ayer en el capítulo que me tenía que cargar a ciento y una madre, ¿vale? Me falta uno por matar y la verdad es que estoy fatal, estoy fatal. Porque lo que quiero hacer ahora es... Vamos a dejar las monedas también. Es ir a por la escopeta, ¿vale? No sé usar esto con la ganzúa. A ver qué me da. A ver qué me da, chacho. Medicamento fuerte, tío. Gracias a Dios. Está muy jodido. Hay una pistola... No, es una revista, vale, vale. Digo, hay una pistola y me va a salvar. Tengo cero de munición y ayer editando el vídeo vi que en la puerta de escorpión... Hay dos puertas de escorpión. Esta, ¿vale? Me la pego. Y la de la escopeta, ¿vale? Entonces en la de la escopeta... Vamos a ver si la cogemos... Y nos cargamos al que queda, ¿vale? O lo intento. ¿Vale? Porque esto... Esto es muy jodido. Espera un momento. Ya no está la abuela, tíos. Oigo pasos. ¡No! Me cago en la puta, tío. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿No te queda munición? ¡No! ¿Cómo lo sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto? Cierra la puerta. Escopeta rota. ¡Qué felicidad! Esto lo leeré luego. Munición de escopeta. No sé qué hay. Me toco munición de... Hay un fluido químico. Me cago en su furcia, ¿eh? Es cabrón. Es cabrón. Está por... 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 Munición mejorada de pistola. Van a reforzadas con pólvora extra para... Más poder de impacto. Cambia de munición a la G. Pero yo no quiero... Más... Estoy muy jodido. ¿Qué queréis que os diga? Estoy muy jodido. Estoy muy jodido. Fluido químico. Fluido químico. Una dentadura. Estoy cansado de perseguir por el patio a todos estos imbéciles. La próxima vez que uno de nuestros invitados escape, esconder las cabezas de perro para que no puedan salir. Esconderlas en reloj del abuelo de la sala de estar, libro de la sala de recreo, la sala de disecciones del sótano. Una hierba. Y nada más, ¿no? Bueno, pues voy a hacer munición de pistola, tíos. Vamos a leer esto. Estoy muy jodido. ¿Cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo desde su última revisión. Le escribo para comunicarle que he terminado de analizar su radiografía. Esas áreas oscuras en su cráneo son estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de moho. Las alucinaciones y los ruidos que dice oír pueden estar relacionados con su desarrollo. Creía que había un alien detrás mío, ¿vale? Si los síntomas se deben a un parásito fúngico, debe ser eliminado cuanto antes. No quiero asustarle, pero estoy muy preocupado por su salud. ¿Me has visto, hijo de puta? Estoy leyendo, ¿vale? Estoy leyendo. Estoy leyendo. ¿No puedo leer? ¿No tienes la llave? Imbécil. A ver. Por favor, venga al hospital tan pronto... Si los síntomas se deben a un parásito fúngico, debe ser eliminado cuanto antes. No quiero asustarle, pero estoy muy preocupado por su salud. Por favor, venga al hospital tan pronto como lea esta carta. Como médico suyo, les recomiendo encarecidamente que no os deje realizar más pruebas. ¿Sabes lo que dicen? Una familia es para siempre. Sal, sal de donde quiera que estés. Si ya me has visto, tonto lava, lo que pasa es que te has buggeado o algo. ¿Por dónde vas? Tonto lava que eres, tío. Y mi bicharraco... O sea, este tío no corre. No quiere correr. Digo, mi bicharraco, ¿sabes? Vamos a ver. Entonces cogemos esta escopeta. Y dejamos esta, ¿no? La rota. No puede utilizarse. Vale. Tengo bastantes balas ya. Tengo... No sé si utilizarlas o algo. No, no creo que las utilice. Contra el bastardo de abajo. O sí, un par de tiros no le vendrá mal, ¿no? Un par de tiros al año no hace daño. Vamos a ver. Vamos a ver que nos queda un tío aquí. Bueno, un tío que se llame eso. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, y esto... Aprobamos así. ¿Qué está pasando? Ese ruido... ¿A qué viene? Ven, machote. ¿Estás preparado? Vas a probar una nueva medicina. ¿Eh? ¿Eh? Hostia, y qué nueva medicina, tío. Rica medicina. Esto es la polla. Esto es la polla. ¿Eh? ¿Y en qué lo tengo? En el 3. Vale. Eh... ¿Viene siempre bien recargar las armas? Antes de hacer nada. Vamos a ver aquí. Le voy a dar a la llave de disecciones, que es lo que debería haber hecho. Aquí se ha trancado. Cerra la puerta. ¿Eh? Hostia, ha dejado ahí al policía. Cabeza de perro rojo. Vale. Hola. Joder, macho. Y ahora va ella y dice que él será su padre. No, 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 no. Le encontraré... Y le haré sufrir. Y tu amigo... Me ayudarás. Está jodido que te ayude. ¿No lo ves? Lección de escopeta. Y dale con la escopeta. Que es que... ¿Cuánta tengo? Trece. Tengo bastante. Pero imagino que habrá que usarla con precaución, ¿sabéis? Me pica el oído. All right. Vale. Es que yo creo que estos juegos, más que miedo, me revienta más... Que se vaya a tomar por culo el progreso que hace, ¿sabéis? ¿Es el garaje? Ah, no. Esto es la zona de disección. Estás tonto, ¿eh? Vale. Está el policía. Vamos a abrir así. ¿Por qué se lleva la cabeza del perro, tío? ¿Quién me ha cerrado? Se ha cerrado sola. Mira que eres tonto, ¿eh? Ayudante, ayudante... Pobre hombre. Sí. Pobre yo. Que estoy vivo. Este está muerto, pero yo... Lo está como... Como... Convirtiendo, ¿no? Este ni siente ni padece. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto por qué? La cabeza del perro, ¿qué has hecho con ella, tío? ¿A que me viene por detrás, seguro o algo? La he dejado ahí por algo. Normal. Si es que parece... Pedazo de hacha. Pedazo de hacha. Pedazo de hacha. Hombre. Toma. ¿Estás asustado? Llevo todo el puto juego asustado, ¿sabes? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Intentar que se... Hasta me muevo yo, ¿sabes? Intentar que se quede tonto. Si no lo hago yo. Es un zombie un poco tonto, ¿sabes? Bueno, yo tengo la puntería en el culo, ¿sabes? Ah, que tengo que recargar. ¿Qué hará ahora, joder? Ahora tengo tiempo. Otosierra. No puedo conseguirla. Munición de escopeta. ¡Anda, que la coges tú! ¡No, no, no! ¡Qué puta madre! ¡No, no! ¡Buah, no! ¡No, no! ¡Yo también tengo no! ¿Tengo tiempo para qué? Mantén para cargar ¿Lo tengo que matar? ¿Una especie de matarlo o algo? Reinicia el motor, serás cabrón Pelea de tontos que estamos Me estoy moviendo más, tío Me tenía que reiniciar ahora, ¿sabes? Hombre, entre tú y yo vas a ganar tú No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué es lo de sangre? La pantalla que no debe de una mierda, ¿sabes? Yo reiniciando, tío Pero esto qué es, explíquenmelo Esto qué es, esto qué es Esta invención, ¿a qué viene? No La estoy, la estoy ¿Qué? ¿Ha muerto? Hazme un favor Y no te levantes ¿Ha muerto para siempre? No, no, no Este tío volverá al final del juego o algo, tío ¿En serio? Joder Bueno, solo falta La madre O sea, su mujer El hijo Y la hija Y todo quisqui Joder Medicamiento normal no lo puedo coger Porque estoy a tope Entonces vamos a combinar A otro medicamiento normal Tenemos dos Perfecto, perfecto Y aquí como me voy Vale Ostras ¿Lo hemos matado? ¿En serio, tío? ¿Ahora que me he empezado a divertir con él? No, la verdad es que no Va a salir All right A la mierda la motosierra Ahora que me gusta la menuda forma Los cabrones del juego Para decir ¿Tienes una motosierra? Pues ya no Estabas contento, ¿eh? Por ello voy a echarme un líquido del amor Ahí Refrescante Yo En los días que me ponga enfermo Me echaré una botella de agua De agua A la cabeza A ver qué pasa Porque me resfriaré más Tonto lava ¿Qué te va a pasar? Pólvora Carne, carne 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 Aquí han debido Veinte personas Se supone que desaparecieron Veinte personas ¿Vale? Y aquí estoy viendo Que ha desaparecido Una ciudad entera Con tanto cuerpo Y tanto destio ¿Qué hago aquí? No encaja Es que no tengo nada Que encaje, ¿sabes? Pues nada Nos vamos Nos vamos Y no veo nada que encaje ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está la abuela por ahí Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos dejar? Vamos a dejar Voy a dejar un fluido Este Extra fuerte Voy a guardar Por supuesto Abuela ¿Qué te pasa? Es que le doy click Mirad Le doy click Y no le puedo dar A la abuela ¿Sabes? Pero si le doy aquí Bien Pero a la abuela No la puedo matar ¿Qué te pasa? Dirige su cabeza Hacia nosotros Siempre No, pues nada Chica Anda Coño La abuela ha desaparecido Bueno, otra vez No sé De qué me Me asusta Me sorprendo Bueno, pues tenemos La otra parte Del gato este Lo que sea Me falta uno Que no sé dónde No sé dónde está Anda Mirad dónde En qué se ha convertido El péndulo En cabeza De perro blanco Alright Vale, perfecto Vamos a A ponerlo Y nos vemos En el próximo episodio ¿Vale, chicos? Ya lo dejamos aquí Ya va a estar Por ahí Ya vale Por ahí Ya tenéis suficiente miedo Y por supuesto De escuchar Mi Mi gran voz Como los ángeles Así que Nos vemos En el próximo episodio Chavales Hasta luego Chao, chao Chavales Chavales